Muy buenas noches, ¿cómo le van? Vengo a compartir este video en la canción Los Pericos de Ronaguay. Cuídame bien, lo mío es en serio, quiero que estés a mi lado esta vez. Voy a fumar mientras te espero, voy a formar un espacio mejor. Rana, 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 wey, wey, rana, 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 wey, wey, voy a escribir. Con uve tu nombre, voy a soñar con tu cara hoy. Voy a pedir que nunca te vayas, quiero escuchar más palabras de amor. Rana, 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 wey, wey, wey. Cuídame bien, que siempre me pierdo. Quiero que estés a mi lado esta vez, voy a tomar tu mano en mi mano, para formar un espacio mejor. Opa! Rana, 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 wey, wey. Rana, 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 rana. Gracias.